Salud, saludcita Saludazos ahí, de parte de la orientación para Rocío Martínez De parte de nombre de los animales Ahora pues, para Regazo Lupillo ahí Brutus Marquez esta noche Para Santos, Santiago Santos Ya por ahí de parte de su primo Lupillo Dice por ahí, ya lo puedes Vamos a continuar, así que no se aprovecha la música Estamos listos para continuar La música en vivo, porque la música en vivo siempre suena menor Aquí iniciamos nuestro segundo set musical Para todos ustedes, aprovechen la música Que nos amanece Aquí estamos los que vienen gigantes Estamos listos para continuar Aquí iniciamos con esto que dice Todo mundo a la pista, cuéntale Willy Ella como baila y como goza Despacito arremando 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 Y el pasito ha repagado 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 Se muere Y el pasito ha repagado 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 Y el pasito ha repagado